¡Viva Miguel Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva la justicia! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva López Obrador! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la libertad! 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 ¡Viva la libertad No es López Obrador. No, 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 no. Alcanza para. A México, no es López Obrador. Y él, no, 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 no. Al presidente lo respeto. Al presidente lo respeto. Señor López Obrador, yo quiero que termine su tercerio bien. Él me corrija, me gobierne, que nos lleva a un país a Mozo. Pero él no va, él no va junto a conocer. Hola a todos, bienvenidos a Mucho Chisme, pues les cuento que se armó un tremendo escándalo allá en Estambul, Turquía, esto debido a que la cónsul de México, Isabel Arvide, cambió, como lo acabas de escuchar, el, pues uno de los gritos de, el grito de independencia, ¿no? Ya sabes que se suele gritar, vivan Hidalgo, Morelos, los héroes icónicos del movimiento revolucionario independentista de México, donde nos libramos del yugo español, pero bueno, pues a esta cónsul se le ocurrió, como lo acabas de escuchar, pues agregarle, viva López Obrador, y bueno, pues ahí todo fue, abrazos, besos, apapachos, pero una señora, una señora, sí se incomodó bastante, hasta ahora conocida como Lady Grito, que, ok, voy de acuerdo en que no estés conforme con la arenga, con los gritos que dio el día del grito, tu representante, tu, pues la autoridad en turno, ¿no? Ya sea tu presidente municipal, el gobernador, el cónsul, el embajador, donde sea, porque donde haya una representación de México en alguna parte del mundo, pues se da el grito el quince de septiembre, y bueno, pues esta señora empezó a armar mi tótem, empezó a hacer argüende, y, importándole poco que ella es una invitada de este evento, pues le empezó a recriminar a la cónsul, que López Obrador no es un héroe de la patria, y hizo un show, yo, muchos dicen que, si están de acuerdo, en que, en que la queja de esta señora, en que se moleste, lógico, es como si alguien gritara, el día del grito, viva Enrique Peña Nieto, o Calerón, o Fox, no, ellos no se lo han ganado, ni se lo van a ganar, ni Ordaz, ni Portillo, bueno, ninguno de los que digas, presidentes, entre comillas, modernos, de la era moderna del México, no, no se merecen estar en este grito, si acaso, Lázaro Cárdenas, ¿no? Y raspándola, el gran general Lázaro Cárdenas, pero de ahí en fuera, no, no se lo merecen, es más, ni Benito Juárez está en el grito, porque él no fue de su época, le tocó la guerra de reforma, y la guerra contra, pues, los conservadores y los franceses, pero esta señora, pues, sí se vio mal, ¿no? Haciendo un escándalo, vas, interpones una queja, te quejas en redes sociales, exhibes a esta señora, pero, la verdad, aquí se ve como una, como una, como la señora borracha, que ya se le pasaron las copas, ya es escándalo de algo que, no, no, de verdad, pena ajena da esta señora, ¿eh? O sea, hay muchos que la apoyan, pero no son las maneras, debió de haberse quejado por otros medios, no haciendo un mitote ahí, imagínate, estás en una, pues, en un, sí, en una, en una embajada, en un cónsul de México, allá en Turquía, hay, hay, seguramente hay invitados de otros países, hay invitados ahí, autoridades turcas, y esta señora, que se ve que es mexicana, pues, haciendo su arenga, haciendo su argüende, su mitote, la verdad, qué pena con esta, pena también con la cónsul, porque la cónsul debe de respetar el protocolo, ¿no? El protocolo es ensalzar la, los vivas de México, o sea, la soberanía, democracia, justicia, etc., pero, eh, eh, y a lo, que diga, y a los héroes patrios, ¿no? A los icónicos, pero no a presidentes, como ella, como su jefe es ahorita, López Obrador, pues, lo ensalza, está mal, pero bueno, ya, no lo, no lo hizo en, en un estado, no lo hizo en, en, en frente de millones de mexicanos, es un evento, pues, chiquito, módico, recatado ahí en, 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 en la, en la capital de Turquía, en Estambul, la verdad, no hubiera pasado a mayores, hubiera pasado sin pena y sin gloria este incidente, si esta señora no hace su argüende como de borracha, como vieja borracha, como vieja de barrio, de mercado, como una verdulera, la verdad, esas de, de las que por todo la hacen de jamón, la verdad, mal, mal, mal a cónsul, por no respetar los protocolos, y mal esta ruca, por hacer su show, no, que, que desvaríos, la verdad, bueno, también es mucho del grito, no, que salga algún tío borracho, alguna tía borracha, y arruinen la fiesta, y se pongan a reclamar por cosas idiotas, así estuvieron las cosas con esta Lady Grito.